Felicitaciones y falta lo más importante, lo más importante, pásame por favor Juanito Caricaturas Este regalo para los novios, pásenle por favor lo que ha hecho Juanito Caricaturas Qué bonito, los pongo bien guapos a los dos Aquí está la gaviota con Julio César Chávez, digo perdón con Conan Es para ustedes, cortesía de Juanito Caricaturas, para que lo sigan allí en Facebook Mucha gente me dice que me parezco a Julio César Chávez, fíjate tenemos un gran parecido pero en los guamazos, a mí me encantaban Yo, créeme señor Chavana, que yo de niño quería ser boxeador y si hubiera sido boxeador, escúchelo México y todo el mundo Yo fuera, haz de cuenta, en visión, como se dice cuando, virtual, yo, déjame, haz de cuenta que yo hubiera sido campeón de todos los pesos completos Campeón Walter, Kini Mosca, que yo pesaba 48 kilos Campeón, serías campeón Campeón, no, campeón Ah, campeón Campeón A la cámara uno Cuando quieras un sparring, Canelo, cuando quieras golpear fuerte, cuando quieras pegar fuerte en un estómago porque tus, veo que tus sparring no te aguantan Aquí estoy yo, Canelo, llámame, Conan Big, todo mayúscula, 81, 18, 10, 30, 31, 81, 18, 10, 30, 31, te reto a que hagas algo conmigo Como mucha gente ha hecho Canelo está viendo el programa, Canelo Canelo Espero que aceptes el reto de Conan Big Ahorita Si eres tan valiente, espero que aceptes el reto del hombre más fuerte del planeta Así es Ah, perdón, me están diciendo que Canelo está en la línea Canelo, buenas noches Buenas noches, señor Chabana ¿A poco así hablas de varonil, Canelo? Ando un poco ronco, le doy Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Le está retando Conan Big Acepto el reto, cuando él quiera, donde quiera y como quiera Ándale Pues ya está, Canelo Ponle fecha, pero yo no voy a ser como otros que nomás están abrigables y luego a la mera hora no se cocina el huevo Conmigo sí se cocina Perfecto ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Otra sorpresa Algo está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Están ustedes seguros de lo que me están informando? A ver, no van a salir con una fregadera, ¿eh? Porque aquí... Gaviota, ponga atención a esto Conan ¿Qué es esto, Conan? ¿Qué es esto? No la vayan a regar ¿Quién es él? Pues quién es él ¿Quién es él? Pues quién es él ¿Cómo se llama? ¿Quién es él? Pues tú dímelo ¿Quién es él? Ah, me están confirmando que no solo se parece a él Hay un video Suéltalo, por favor Ay, nomás eso me faltaba Ponlo, por favor Mamá, quiero bailar Baila igual Vean ustedes, se escribe igual Baila igual Se peina igual Escribe igual Se enoja igual ¿Te acabaste la tarea? No, protesta 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 igual No, no, no No, no, no No, no es eso Porque yo soy más fuerte que tú Toma, toma, toma Es más fuerte que tú Le hace el helicóptero Le hace el helicóptero ¡El helicóptero! Lo niegas Vamos Mira Por ese lado Mi señora esposa está bien seguro de mis pasos firmes que doy año tras año Yo quiero cáscara de limón ¡Quién es cáscara de limón! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú me guayas tú! ¡Ay, qué guapo estoy! ¡Ah, caray! Y mira lo que traigo, raza Y los golpes son mi comida ¡Explícame eso! No, al contrario, me da alegría ¡Ah, qué gusto! Espéreme, espéreme ¡Gaviota! Gaviota, espéreme, déjame te pico Me da alegría Ver a tantos niños, no nomás a él Bueno, él tiene un gran parecido conmigo Pero no por ese gran parecido que tenga conmigo va a ser mi hijo Yo mando un anonimato a toda la gente que anda de coscolino Y que anda embarazando Y anda teniendo hijos fuera del matrimonio Es lo más reprobable que existe en la vida Pero si lo que estamos viendo ¿Cómo negarlo? No, pues ¿cómo negarlo? Yo si tuviera un hijo fuera del matrimonio Escúchelo bien, que jamás lo haría Claro que... No puedes negar eso Cualquier mujer se daría cuenta que lo que estás haciendo... ¡Lo quebró! ¡Se lo quebró en la cara! Me siento mal ¡Se lo quebró en la cara! Es que eso no te hace tiquí, tienes muchos hijos regados No, me como... No, no, gaviota Se lo quebró en la cara y está sentida, está enojada la gaviota Mi amor, no, no, no... No, si tú eres una persona... ¡Se quiere divorciar en este momento! ¡Que pase el juez! No, 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 no... ¡Que pase ni que no te haga nada! No, no, no... Oye, piénsalo dos veces Tres veces, mi amor ¿Tú crees eso que estás viendo? Nomás, sinceramente Recuerda que en el momento que nos casamos Juramos ante Dios No tener ninguna duda Sin antes que seas investigado ese caso que estás viendo ¡Ah, caray! ¡Me están informando que hay más material! ¡Que ha llegado! ¡Que ha llegado! ¡Soy periodista! Suéltelo, por favor Ya lo sé Ya no me manden ni fotos ni videos de la gaviota, por favor Me lastima Me tuve que enterar así Fue una víctima Me dijo que se iba a casar conmigo ¡Háganme! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me siento como una estúpida ¡Se siente estúpida! Te odio, te odio Maldito Con anteodio Con anteodio ¿Qué explicación das a eso? Pues, ¿cómo que qué explicación? Eso es lo que ustedes están haciendo está mal Porque el matrimonio es muy sagrado Mucho, muy sagrado Y ya no tarda en... En acabarse el programa Y si se acaba el programa Usted y yo vamos a... ¿Y yo qué tengo que ver? No, no, no Es que esas cosas no las pueden sacar aquí Es broma Espéreme, espéreme, espéreme ¿Por qué no podemos sacarlas aquí? ¿Con qué libertad? ¿Con qué libertad y derecho de expresión? Ante un... Una persona física como yo Espéreme, ¿pero qué pecado he cometido yo? Si el que ha pecado es usted ¿Por eso? ¿Y le costa? ¿Por qué avienta las cosas sin estudiarlas y sin saber? Juez, ¿qué tiene que decir? Pues hay hechos Hay situaciones que pueden declararle que ella pueda divorciarse en este momento El señor Conan Yo estoy listo en este momento Si quieres divorciarse ¿Está listo para divorciarlos? Adelante Si ella lo acepta Si ella lo solicita No ¡Ah, le aventó el anillo! ¡Le aventó el anillo! No, no Ahí está el anillo Le aventó el anillo Pásame el anillo, por favor No, mi amor, no Póngaselo, por favor Le aventó el anillo Póngaselo Póngaselo porque no vas a querer que yo te lo ponga Que se lo ponga ¿Cómo me lo voy a poner yo? No, que usted No, no entendiste mal Que te lo pongas usted Porque ella está enojada ahorita conmigo No, por favor El juez los quiere divorciar No, usted que nos divorcia y No sabe cómo le va Pues Esa lengua que tiene larga Por favor, cállese el hocico Yo no No, no No, ¿qué? No, por favor Le pido, le pido de favor Pues Si su esposa le solicita ¡El helicóptero! ¡No! ¡El helicóptero no! ¡No! ¡No! ¡No, no le da! ¡No, becha, poli! ¡No, becha, poli! Lo que pasa es que... El traje, el traje, el traje Lo que pasa es que le piqué con unos alfileres Sí Y yo soy de las personas que... Ah Que... Pues sí me gusta maltratar a la persona Pero cuando... Sé que no lo voy a causar... ¡Ey, cabrón! ¡No, no! ¡Ya! 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 ¿Sabes qué? Esto se tiene que arreglar Una pausa Y el desenlace De este conflicto Está firmando la gaviota Está firmando la gaviota Después de la pausa Sabremos qué pasa con ese documento del divorcio A ver si lo arregla o no lo arregla ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Ay, me dio una caciotada! ¿Por mi culpa? ¿Por qué? No, no, no Es por su culpa Y por culpa de producción Porque no se vale que un matrimonio tan estable Tan... Los cimientos que empezamos desde muy abajo Y ya están fortalecidos A que lo derrumben un solo... En un... En un... En un par de horas Ahí están hablando el licenciado Está solicitando el divorcio, señor Chavana Yo estoy preparado Si ella lo solicita Y el señor está de acuerdo Firmamos en este momento ¿Pero quieres, gaviota? Mira todos los billetes que nos regalaron Nos vamos a ir a un viaje Todos estos... ¿Eso qué? Mira estos Qué bonitos están Mire, para que vea ¿Quién puso la muestra de esto? Mi amor Por favor, mi amor ¿A ti te interesa el dinero? No, te digo yo que... Que lo pienses dos veces Y... Y... Aquí destruye la... Pues tú dame una explicación De esos videos ¿Quiere que le dé una explicación? ¿Qué explicación le puedo dar? De que esos videos... Después de la pausa Me explicas Y le explicas Volvemos a la Gavioboda ¡Gracias por ver el video!